Para comunicarte con AM850, la radio, llámanos al 4489-5240 o 4489-2024 o por e-mail a info-850.com.ar En AM850, la radio, te estamos esperando. Ya comienza... El Pique. Quedate a disfrutar con nosotros dos horas a Pura Pesca Deportiva. Con la conducción de Román Estallo y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo. Con la producción general de Martín Lupez. Desde ahora y hasta las 21 horas, vuelve la alegría y la buena onda de Pescar Entre Amigos. Muy buenas tardes, como todos los martes, acá estamos con El Pique. Hoy un programa recontra especial tenemos. Tenemos dos campeones del mundo acá en la radio con nosotros para hacerle una nota. Van a ir a mañana, salen que el fin de semana tienen un torneo internacional de long casting. Ya se lo vamos a estar presentando, pero como siempre, le damos la bienvenida a nuestra dama, a nuestra amiga, co-conductora de acá del programa, Analia Villar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchachos. Hagan los dos invitados especiales. Bueno, también como todos los martes, nos acompaña nuestro amigo Marcelo Valdés. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Salvador. Gracias por venir. Bueno, y justamente los vamos a presentar a ellos. Tenemos el gusto, el agrado y el honor de compartir el programa del día de hoy, ni más ni menos que con dos campeones del mundo de long casting. El señor Mario Montanilla y el señor Salvador Busto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto, Salvador. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a charlar un poco de lo que viene sucediendo. Bueno, para empezar, bueno, abro el juego yo. ¿Cómo empezaron a pescar? ¿Cuál fue el gusto? La primera vez que tuvieron contacto con la pesca, por un amigo, un tío, un padre, abuelo. ¿Mario? Bueno, en el caso mío, familia de pescadores, de chicos, que tengo uso de razón. Pesco torneo de los 8 años, casting tiro de los 10 años, toda la vida dedicado a lo mismo. Tengo trabajo de esto y es lo único que se hace en realidad. ¿Y vos, Salvador? Sí, yo en el pueblo que vivía teníamos el arroyo cerca y alguna laguna. ¿De dónde sos? Yo soy de Tandil y me crié en una estancia donde había una laguna privada. Y bueno, veía a los pescadores, me empezó a gustar y después el arroyo. Ya era más tranquilo, pero siempre me gustó y bueno, lo hicimos siempre con amigos. Bueno, y siempre esa locura del pescador de querer llegar un metro más adentro, porque el pescador tiene eso adentro. Cada vez que se pone de costa y quiere tirar, así sea para pescar, siempre quiere ir un metro más adentro. Y sí, eso es algo que por ahí yo no lo viví tan así, al contrario, a mí me incentivaron amigos a que haga este deporte porque cuando pescaba en el mar, tiraba, hablando en criollo, a lo bruto y salían tiros medianamente largos. ¿Y cómo hiciste para pasar de los anzuelos al plomo? Imagino que ninguno de los dos dejó de pescar. Bueno, Mario sé que sigues pescando, lo veo en la sesión, pero de vos no sé, ¿seguís pescando? Sí, 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 siempre sigo pescando y bueno, y pasé, soy medio cararrota. Está bien, eso te entiende. Me dice un amigo, ¿por qué no lo va a ver a Marcelo Warner en Balcance? Ah, no, primero tuvimos una clínica que hizo Luis Solimeno en Tandir y ahí más o menos me había gustado. Ese día rompí una caña, me acuerdo. Yo no lo sabía, imagino que habrás tirado. Sí, no, ya sabés qué, estaban tirando los botris y este no lo van a tirar más que yo. Y ahí rompí una caña y después cuando me quise meter un poco, bueno, había hablado algo con Luis y después de un día lo encaré, justo yo soy viajante, pasé por Balcance, lo encaré a Marcelo, me abrió las puertas, como quien dice, y ahí empecé, en el 2015. Bueno, y ahí no paraste, y no paraste. Y de ahí arranqué y no, no paré, no paré de tirar, no paré nunca. Ahora este año pienso tomarme algún mes de descanso. Bueno, y para Mario prácticamente fue toda su vida. Con Mario nos conocemos hace, recién nos contamos 4 o 5 anécdotas que nos reíamos, ¿cómo pasa el tiempo? Mario, vos fuiste pescador todavía y prácticamente toda tu vida no conocés otra cosa que estar en contacto con la pesca porque sos armador y reparador de cañas también, ese es tu trabajo. Sí, sí, como te decía, vivo esto, armo caña, reparo caña, vendo caña, tiro casting, pesco, todo relacionado con todo el deporte este que hoy en día es una revolución. Bueno, ahora más adelante te vamos a contar que estamos organizando un torneo con Salvador y Luis, un montón de anotados, bueno. Pero bueno, volviendo a lo mismo, sí, sí, toda la vida dedicado a lo mismo, torneos de pesca. Yo empecé con el casting libre y después, bueno, me gustó esto del tema de los rotativos, que era una novedad y bueno, largamos con el long casting en el año 2009, 2010 y desde 2011 a todos los mundiales. Falté este año nomás. Por una lesión en el hombro. No, no, este año en realidad falté porque la fecha no era buena para nosotros, para lo que es entrenamiento, se hizo en marzo el mundial y enero y febrero en el campo que nosotros tiramos, la verdad que se pone muy pesado lo que es entrenamiento por el calor y los bichos. La verdad que yo admiro mucho lo que hacés porque hasta te he visto ahora en el invierno sacando pejerrey ahí abajo del puente de Zárate. Sí, si no, la pesca me gusta todo. Sí, pero toda te gusta. Sí, toda, toda, toda. Porque nosotros siempre tenemos una charla acá con mis compañeros, que hay pescador de pejerrey que le gusta el pejerrey y capaz que después penalizan otras pescas, pues en mi caso, por ejemplo. Después hay otros que le gusta mucho el dorado y capaz que penaliza en otro tipo de pesca. Pero yo creo que vos sos un tipo que le gustan todas las pescas, porque, o sea, te veo pescar con cursero, te veo pescar si tenés pescado dorado, te he visto pescar dorado, si tenés pescado pejerrey, te gustan las tres bollas, o sea, te gusta toda. Sí, sí, me gusta, la verdad que todas las pescas me gustan. Me gusta mucho el norte, a pescado dorado, me gusta el pejerrey. No me he mirado nunca por el tema de la mosca, pero he pescado con mosca también, pero nunca me llamó mucho la atención. A mí me ha llevado a Aurelio de la Pina, que vos lo conocés, a pescar con mosca también en pescado, pero tampoco es una actividad que me ha desarrollado. Yo, la verdad que de long casting, muy, pero muy por arriba y muy de oído. Pero acá en la mesa tenemos a alguien que sí sabe de long casting. Y que sabe de té. Y que tiene un billete. Y bueno, pero sabe, y sabe más preguntar que yo. Entonces es más calificada ella para empezar a hacer preguntas de long casting. Y yo voy a ir metiendo alguna pregunta de curioso nada más. Sí, sí, cómo no. No, muchas preguntas. O sea, el long casting, a ver, explíquenle ustedes qué son los dos maestros, digamos. Para los que están oyendo, que hay mucha gente que no sabe qué es long casting. ¿Con qué tiran mejor? ¿Con frontal o con rotativo? Mirá, nosotros acá en Argentina tenemos, que creo que debe ser el mejor del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda es a Luciano Kirch, que bueno, en el último nacional quedó tercero. Y él tira con frontal y creo que debe ser de... Para entrar a nacionales, sí. Y después se basa más en lo que es rotativo. Y modificado. Y modificado. Sí, sí, los frontales también. Los frontales también están modificados. Y del piso tira. Y del piso, no tira apenas. A la antigua. Sí, he visto tiros de él y la verdad que es fabuloso verlo. Además, a mí me llama, a mí como a muchos, ¿no? Es lindo verlo. Sí. Porque él tiene una cancha al filo y te la va a tirar al filo. Y es reñido y se calienta si no le salen las cosas porque sabe lo que puede hacer. ¿Me entendés? Claro, sí, sí. Es lindo verlo. Y cuando le sale, no te explica a veces cómo hizo. ¿Me entendés? Creo que es el mejor del mundo. Sí, él hizo el video y son muy buenos. Es impresionante lo que después lo hizo. Puedes volver a ver. Con el frontal, impresionante lo que pude lograr. Pero están sorprendidos a todo, a nivel mundial, donde ha tirado, ha sorprendido la técnica que tiene. Y la mayoría de ustedes también habrán empezado con el frontal. ¿En qué año y cuándo lo cambiaron al rotativo? Bueno, yo sí, yo empecé con el frontal, con el escuadro. Con el viejo que le da escuadro, todos tenemos uno. Sí, y del piso. Y del piso. Pero bueno, afuera, la verdad que al tiro del piso, yo digo afuera cuando vamos a competir a los mundiales, al tema del piso no se le da mucha importancia y las pedanas no son buenas. Se tira con pasto alto, con pozo, no, 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 no lo tienen en cuenta lo que es el tiro de OTG, como le decimos nosotros. Entonces, bueno, tuve que sí o sí pasar al tema de lo que es péndulo. Y bueno, ahí ya cuando pasé a péndulo, ya pasé directamente al ril rotativo. Pero tiré dos mundiales, como por un lado. Claro, vos con el rotativo tenés un poco más de dominio. No, no sé si es dominio. Digamos, la ventaja que tenés con el rotativo o con el frontal es la descarga del carretel. Sí. Es un tema, bueno, podemos... Las galletas hermosas. Igual, muchos te dicen que a veces es mito el tema del frontal y el rotativo. No, no, yo creo que... Muchos te dicen que no es mito. No, yo con el mismo... Vamos reglamento, ¿no? Sí. Lo que sería tirar 175 gramos con nylon 35, yo lo he probado porque desde que arrancaba ahora me gustó probar todo. Sí, sí. En el sentido de, a ver, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Qué distancia ganás con el... ¿Distintos milímetros? Prueba de error. Prueba de error, exacto. Que a veces sale mejor. Y arreglamento siempre, pero siempre, mismo, tiro, todo, siempre caigo más corto con el frontal. Sí, a nosotros nos pasa. Sí, a nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa. El agreglamento 040, es cual lo... Pero ahora ponele, va a la pesca y hoy por hoy usá un multi que da 16 milímetros y va a tirar más que con el rotativo. Sí, obvio. Pero no estás... Por eso te digo, esto es un casting, esto es distancia, vos tenés que lograr la mayor distancia. Arreglamento, por eso, como decíamos recién, lo que hace Luciano llama mucho la atención porque tira muy bien. Muchísimos metros para lo que uno sabe que podés hacer. Y ahora otra consulta entre los dos. ¿Con qué plomo se siente más cómodo al tiro? Y mirá, acá tenés que sentir cómodo con los cuatro. Sí, lo que está lo mismo es que no estás compitiendo. Pero hay uno en especial que ustedes... Acá en Argentina no se le daba mucha importancia al plomo de 175 gramos, medio que se le tenía un poco de respeto. Era para el mar, decir... Claro, pero bueno, hasta que entendimos que para salir campeón del mundo había que tirar los cuatro plomos a la misma distancia. Y bueno... Y es práctico. Sí, a mí me ha sido un preferido, a mí me gusta mucho el plomo de 150. Es un plomo lindo para tirar, que más o menos lo tirás en todas las condiciones. Lo sentís bien en la caña, lo sentís bien en el balanceo. Pero bueno, va en gusto, viste. Vos, si le preguntás a Luciano Kirch, no lo sacás de 100 gramos ni loco. Es medianamente como yo, yo el que más tiro lejos es 150 gramos y yo sé que haya viento o no haya viento, el que más lejos me sale es 150 gramos. Pero el que más me gusta tirar es 100. Porque ese es el primer mundial que fui, me hizo sufrir. ¿A quién no? Hasta a las mujeres nos hacen sufrir el plomo de 100 gramos, perdóname que te diga. Y le tomé respeto un añito y me enseñé muchas cosas. Técnica. Técnica. El plomo de 100 gramos es puramente técnico. Y el plomo de 100 gramos al no tener el peso es todo. Y ahora entre, está bien, ahora son compañeros de equipo, entre equipo así y, pero ¿cuándo practican? ¿Se tienen en cuenta los tiros? ¿Se tienen más o menos, se van mirando, se van corrigiendo? Mirá, yo por suerte que más que compañeros, amigos. Y sí, la verdad que vivimos hablando de la tic. Bueno, nosotros somos también compañeros. Nosotros somos, viste, que somos de la federación también. Y vivimos hablando entre casting y pesca, es algo que no se puede. O sea, uno puede ser amigo de todo lo que quieras, pero estás tomando un mato, comiendo un asado y estás hablando de lo que te gusta, de la pasión que uno tiene. Exacto. Mirá, yo me pasó que el año que arranqué, en el 2015, tuve la suerte de conocerlo a él, que yo siempre digo, son mis referentes, son mis ídolos para mí. A él, a Marcelo, Luis, Nacho, el Colo Clausen, el Narigón, que compartimos un Mundial. Y vos veías que hacían algo más distinto que los demás. ¿Entendés? Y digo, bueno, entonces vamos a seguir por el camino de ellos. Claro, lo que va a resultar... Bueno, en ese año vi un montón de cosas que yo digo, bueno, voy a tratar desde el año que viene, estar, tratar de estar a la altura, lo mejor posible para, porque en el 2015 te acuerdas que se pensaba que, va, se pensaba no, se fue a buscar con muchas ganas el campeonato. Y no se dio por... Por circunstancia. Por circunstancia. Nada de que, porque fallaron los chicos, sino que por circunstancia. Sí, sí. Y en el 2016 tuve la suerte de formar equipo con ellos y creo que, primero, bueno, logramos el primer campeonato por equipo, el primer campeonato individual que lo ganó Marcelo y lo vivimos desde el primer momento. Exacto. Éramos otras personas y las cosas que se vivieron fueron... Pues sí, mirá, me acuerdo y se me fue una pelea de gallina. Ganó el equipo por el esfuerzo de todos. Éramos un misacín. Y creo que formamos un equipo después, en el 2018, no, en el 2018, otra vez nos juntamos. Mirá, te emocionás ya de solo hablar. En el 2018 volvimos a juntarnos y otra vez pudimos lograrlo. Lograrlo, sí, sí. Siempre a uno, un poquito más, un poquito menos, le resulta que le sale algo, no le sale algo, o uno hizo una cosa, pero nosotros somos uno. Así es, eso lo van a formar un buen equipo. Exacto. Y después, la suerte que tenemos, que vemos hoy por hoy, yo en mi caso, muchos chicos que, vos decís, tienen la misma gana que vos le ponías hace unos años atrás. Claro, tienen el mismo hombro de aprender y... No, no, y te quieren ganar, pero te quieren ganar bien. Sí, sí, en la cancha. Exacto. ¿Se ve gente nueva, integrando el deporte? Sí, por suerte, el deporte va en alza hace 3, 4 años, impresionante. Arrancamos tirando 10, 15 por zona, ahora somos una zona más y hay 40, 50 tiradores por zona. Impresionante. Y aparte, hubo gente que se arrima, gente que va a tirar al río, en las escuelas distintas de casting. No, no, la gente es una revolución. Está creciendo mucho las escuelitas de casting. Sí, en Argentina, yo creo que está en alza terrible lo que es el noncasting, cada vez se le da más bolilla. Y todo también va relacionado con el tema que volvemos a lo que es la pesca del mar, ¿viste? La gente... Porque debe llegar a la segunda canaleta. Hay muchos que se arriman a tirar al río en casting por eso mismo. Sí, 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 tendré que llegar a la segunda canaleta. Bueno, tenemos una pausa, necesitamos vender nosotros también. Pero qué lujo que nos estamos dando, compañeros, la verdad. Qué programa, excelente. Tanda y enseguida volvemos. Seat on top, kayak Seat on top, modelos HON y KEI, accesorios tambuchos de prueba y popa. Modelos Sunrider. Entregas a todo el país sin cargo y 12 cuotas sin interés. Dirección, San Salvador, 9750 Mar del Plata. Teléfono, 0223-465-6100. Y el teléfono, 2235-2834-12. Seat on top, los mejores kayak. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adias Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección, Juan Bautista Alberdi, 1288, Capital Federal. Teléfono, 4432-3500. Mail, amorelio.rma.com.ar. Sitio web, www.rma.com.ar. RMA, seguros y de Morelio. Mundo kayak. Para tus mejores aventuras con la pesca y la naturaleza, Mundo kayak te ofrece gran variedad de todas las marcas. Ellos se encuentran en Munro, Vicente López. Face, Mundo kayak comunidad. Sitio web, mundocayac.com.ar. Teléfonos, 11-5349-7292 y 4756-0296. Envíos a todo el país. Mundo kayak. Reparación de riles, Carlos Andrés Giannini. Para todos aquellos riles frontales que no los podés usar porque ya están viejitos o algo les falla, Carlos Andrés Giannini los repara y los volvés a llenar de escamas. Teléfono, 15-6804-9937. Carlos Andrés Giannini, las mejores reparaciones en riles frontales. Deje armado de cañas. Las mejores reparaciones en todo tipo de cañas. Empuñaduras en corcho natural. Usa materiales importados. Pinturas laqueados, resinados y empatillados. Y lo mejor, hace fantasías en corcho de hilados. Comunicate con Damián al 11-3811-2896. Face, Damián Jiménez. Acordate, deje armado de cañas. La cueva del jabalí by shop. Si buscas atención personalizada, comunicate con la cueva del jabalí. Tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca. Face, la cueva del jabalí by shop. Instagram, la cueva del jabalí by shop. Teléfono, 11-40-93-79-46. Acordate, los mejores equipos de by spinning y ultralight. Encontralos en la cueva del jabalí. Envíos a todo el país. Y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sendero de Pesca. Líneas artesanales, anzuelos, plomadas, cañas, riles. Todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza. Comunicate al 11-3575-3370. Face, Sendero de Pesca. Mail, sendero de pesca. Envíos a todo el país. Acordate, Sendero de Pesca, la mejor opción para conseguir lo que necesitas. Reformas Magnéticas MC. Colocación de Monomag, balanceo, buje de velocidad. Todo para el rotativo y las mejores marcas. Instagram, MC Reformas Magnéticas. Teléfono, 11-4143-0903. Mail, mcreformasmagnéticas. ArrobaGmail.com Reformas Magnéticas, MC. Los monstruos de río, de Jonathan Delgado. Pesca y camping, cañas, riles, nylon, todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo. Dirección, Recuero, 1801, Avenida de Perón, al 1800. Teléfono, 4631-9146, Parque Chacabuco. Bueno, seguimos pescando y seguimos con el gran lujo que recién estábamos, te hice una pregunta fuera del aire, que bueno, haber salido campeón, te emocionaste recién hablábamos en el bloque anterior y recién me estabas comentando una situación de Portugal. Contámela, porque no te la dejé terminar, porque la quiero escuchar y emocionarme junto con vos. Y, mirá, la situación no vengo así. Cuando fuimos a entrenar, ¿de acuerdo? Es el domingo cuando fuimos. Le digo, por como íbamos nosotros en la última cena del domingo. Agarro y le digo, bueno muchachos, le digo, vamos a ganar por equipo, vos Marcelo vas a ganar los pesados, yo voy a ganar los livianos, le digo, y entre nosotros dos vamos a pelear el individual, le digo, ¿viste? Y veía como que, pues digo, acordate, le digo lo que te dice. Y bueno, Marcelo ganó los dos pesados y yo la competencia de 125 la venía ganando. Y Filippo Montepagano, que había salido campeón el año anterior, me pasa en el último tiro y me saca, yo había tirado 254 en el 256. Ya era, como estaban las condiciones, ya era... Casi posible. Casi remontable. Y sí, porque estaba cancha afuera, había que tirar a la izquierda y tampoco me la quería jugar tanto y bueno, me agarraron a los locos, me agarró Nacho, que Nacho tiene algo especial, que hablando en criollo es como que te mete el dedo y te saca. Mario también, Marcelo me dijo, vos me prometiste que ibas a ganar los dos livianos y que cuando caigo a la pedana y cuando tiro, medio se me escapa, digo, lo único, aguantá, 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 aguantó y abrí, abrí, no caía, no caía y tom. Explica, ¿qué es que se te escapó? Se me escapa, cuando tiro, en vez de que salga a la izquierda, salió para la derecha de la cancha, 50 metros más o menos. Yo lo ponía, había que tirarlo bien al fleje izquierdo y me salió 50 metros, que eso perdés mucha... Mucha distancia. Mucha distancia. Bueno, digo, sí, estuvo bueno, pero me salió escapado, había que pasar 256. Y que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, y salimos caminando con Mario, y yo tenía un nudito que me marcaba a la 2,50. Típico, eso es todo lo que hacemos. Oye, sí, digo, Mario, porque ya sabía, viste, me iba preguntando, ¿qué? Digo, todavía no entré en un nudito. Bueno, seguimos caminando, digo, el nudito, y entró el ejésimo. Pero claro, cuando íbamos con el nylon afuera, a la izquierda, y llegué a los 2,40, ¿viste? Y digo, no, de ahí hizo el nylon para la derecha más, digo, no, no. Está fuera de cancha. No, no, adentro, pero con la panza que tenía, digo, no llegó. ¡Ah! Y Montepagano, te acordás que había tirado un tirazo, estaba en 2,48. Digo, no, no llegó ni loco. Y cuando llegué, empezamos a traquear. Claro, también quiere decir hacer los pasos de los chapados. Hacer los pasos de tener marcados en 2,50, y que sí, que no. Nada, y cuando dijeron 2,57, que le gané por un metro y pico. Y campeón del mundo. Campeón del mundo en 125. Así que ahí estallamos, sabés lo que fue. Y bueno, después se dieron los resultados, y aparte de, Marcelo salió campeón individual, yo subcampeón, ganamos, él los dos pesados, yo los dos livianos, y ganamos por equipo. Así que eso es todo. Se dio todo. Arrasaron. Así que fue, nada, además fue algo especial, porque nosotros nos cuesta mucho ir. Nosotros ahora ya estamos pensando, al otro día hablamos con él, hacer algunas clínicas. Eso ya vamos a preguntarles acá a todos. El tema de cómo se bancan los torneos. O sea, ¿ustedes tienen sponsor o es pura y exclusivamente fuerza de todos ustedes? Mirá, yo tengo una ayuda de la caña que tiro. Nombrálas, nombrálas. De Centri, él tiene su apoyo con Ceabay. Entre todos nos ayudan bastante lo que se puede, pero como está ahora el país, tenemos que lucharla y tenemos que formar de vuelta al equipo. Y es lo pensado de poder ir a ganar a Alemania para hacer el tricampeonato. Que no me importa salir campeón a mí. Yo ya lo que quería hacer lo hice. Yo quiero volver a ganar por equipo. ¿Qué equipo es el que tiene que vencer allá? Italia. Los italianos siempre. Son terribles los italianos. Bueno, el uruguayo anda bastante bien, el muchacho uruguayo, no me acuerdo el nombre en este momento. Rafael Sanzo. Rafael Sanzo. Sí, muy bien. Anda muy bien ese chico. Lo que pasa es que son muy nuevos ellos. Ellos tienen chicos muy nuevos todavía. Le falta formación. Formación por ahí para un equipo. Vos tenés que llevar. ¿Pero como individual? Sí, y este año fue una guerra. El Mundial Este fue una guerra. Si yo hasta 100 gramos iba tercero a 3 metros del primero. Y Rafael estaba... Estaba segundo. Segundo. En 3 metros estábamos los 3. Luis Alion, va a ser como cuando vos ya te retires, dentro de un par de años, me parece que el chiquilín. Porque encima me parece que es muy jovencito. ¿Le va a hacer algo para destaparse el uruguayo? No, Rafa no. Rafa, no, al contrario, Rafa... Ah, el más grande me parece... Parece más chico. ¿Y cómo viene con las nuevas generaciones el recambio? Oh, bien. ¿Viene bien? Bien, sí, sí. ¿Se viene trabajando bien en las bases? Muy chico que tiene un futuro. No, tienen un futuro, además están re locos como nosotros. Porque entrenan lloviendo, entrenan con frío, entrenan con viento, sin viento... Bueno, compadre. Lo que pasa es que en un campeonato tenés que tener todos los climas. Aparte vos estás saliendo del país y no hay lo mismo que entrenar. En Sudáfrica me tapaba este año 100 gramos, 100 manos, a mí me tapaba los botines de agua. Y llovía. Y tenés que tirar igual. Tenés que tirar. Si no lo practicaste... Estás al debate. ¿Los mundiales cada cuántos años son? Todos los años. Ah, es por año. Sí. Por año. Sí, los mundiales son todos los años. Y este año fue el de... ¿Este qué pasó? Sí, la Sudáfrica. Y ahí saliste campeón del mundo. ¿Y vos cuándo saliste campeón del mundo, Mario? No, no. Yo salí campeón del mundo este año por individual. Yo individual no salí nunca campeón del mundo, mejor adaptación, tercer puesto. Pero... Pobre. Aparte te lo hice hace como una nimedad. Una consulta. Una consulta. ¿Cuánto participan? ¿Cuánto equipo? ¿Y cómo es la clasificación por equipo? O sea, por país. Mirá, porque... Viste como los mundiales de fútbol. Nosotros, como te decíamos, le tenemos que ganar a Italia. Italia tiene una federación que los hace participar, los lleva con todo pago. Nosotros no. Sí, sí, obvio. Nosotros vamos que podemos. Sí. Esa es la realidad. Es así. Dos más dos, cuatro. Claro, pero esa es la clasificación. Que es complicada, porque por un tema de números saca la clasificación también, de porcentajes. No, acá no. Acá va el que puede. Ah, directamente. Y si hay un cupo para... ¿Tenés el pasaje y salís? Sí, nos juntamos a tirar y se arma el equipo que mejor tira. Tira el equipo... Porque puede presentar dos equipos. Sí. Equipo AIB. En el mejor siempre se ponen los que más tiran y en el otro los que menos tiran. Por lo que menos experiencia tiene. Por lo que menos experiencia tiene. Sí, se trata de armar siempre un equipo fuerte. Bueno, ahora los voy a llevar un poquito más acá. El fin de semana este que viene, tienen un torneo. Se van mañana en Miramar. Sí, en Miramar. Bueno, y es un internacional. Un internacional. ¿Internacional qué quiere decir? Que también puede venir gente de otros países, limítrofes, sudamericanos, o puede venir de todo el mundo. De todo el mundo. Por suerte, bueno, viene Filippo Montepagano que salió subcampeón mundial. Italiano. 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 Con dos compañeros más. Vienen uruguayos, vienen chilenos. Así que ya estamos bastante... Brasileros. Brasileros. Estamos bastante contentos con la concurrencia y además con el nivel de tiradores que va a haber. A la hora de elegir una caña, las cañas tienen mil formas y componentes. ¿Qué acción usan para poder lograr una buena distancia? O sea, vamos a empezar por la caña, después el ril y después, cuando terminemos el programa, le vamos a dejar algún dato. No todo, pero algún dato para que la gente... Mira, el tema del equipo es un tema bastante largo. Las cañas, por lo general, se usan en el campo, no te voy a decir que no sirven para pescar, pero por ahí no son las más adecuadas. Son cañas muy duras, pesadas, de acción rápida, largas, pasa lo mismo con los riles. Son cañas diseñadas para lo que es el campo, digamos, el long casting. Donde se dice que son siempre afilados, que están siempre afilados, que significa que son para tirar, cuando abrís disparan muchísimo naita. Los riles. Y para pescar no te sirve, porque engalletás enseguida, porque sacás agua, un miento de piso, y sonaste. Y aparte, viste, es como un auto. Un auto de pista no lo podés llevar a correr a la tierra. Es así, es una lástima, hacer un rile de casting, lleva mucho tiempo poner un rile bien, entonces no lo podés llevar al agua. Cada caña y cada rile es más o menos para cada persona que tira, diseñada, una cosa así. No, mira, por lo general todos probamos. ¿Todo prueba? Hoy por hoy, ponele yo, me agarró una locura que quería probar una caña y no estaba hecha, la tratamos de hacer de una forma y resultó, pero medio contra la corriente. Porque supuestamente había que hacer de una manera y yo lo hice todo al revés. Y es más, todo el mundo piensa que la caña que... Para él es súper dura y no, ¿me entendés? Tiene más flexibilidad. Sí, es una forma... Fui medio contra la corriente y funcionó. Y lo mismo pasa con él. Él diseñó cañas, las cañas andan muy bien. Tenemos, por ahí, maneras de pensar que ahora, por eso te digo que somos equipo, siempre somos, pensamos, tratamos de hablar el mismo idioma. Sí. ¿Me entendés? ¿Y por qué? Siempre por qué. Vamos a probar esto, pero por qué. ¿Por qué una cosa sí y por qué otra cosa no? Y nos llamamos y nos hablamos y nos preguntamos. Y después, está bueno que a veces hay mucho que le decimos, ¿por qué no te fijás tal cosa? ¿Viste? Y te dicen, pero te parece, cuando te dicen, te parece, yo soy el del pensamiento. No, 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 no de enojarme ni nada. ¿Listo? Probá. Y después, ¿qué tal? No, no, no es después, contame, ¿eh? No, es eso, yo llegué. Por ahí quiere él, la persona quiere probar. No se le subía. Que se ahorraron de no probar lo que nosotros tuvimos que probar. Claro. Entonces, si vos le estás diciendo algo... Vos le decís con tu experiencia. Y él, como dices algo, y él te dice, ¿y te parece? Y bueno, ya no le podés decir más nada. Entonces, no, por maldad, porque ya a veces no le cambiás más la cabeza. ¿Entendés? Lindo es cuando viene un chico y te pregunta. Eso es lo mejor. ¿Y él con el vaso vacío? No, además yo agarro, yo, él, cualquiera... ¿Tirás la caña? No. Y a mí me dijo, tomáme caña un día. ¿Y qué voy a hacer con tu caña? Yo presto mi rile, yo no tengo ningún problema, se lo presto. Luziano se ha tirado mundiales con mi rile, Solimena ha tirado mundiales con mi rile, todo. No tengo ningún problema. Si me gana con mi rile, me siento mejor que... Claro, claro, sí. A que yo voy a un entrenamiento tuyo y vos no me lo prestás a mí. No, 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 hay excepciones, hay excepciones, escuchame. Tampoco la tendría, digamos. Y es como si me hubiera prestado el auto de carrera. Sí, yo te lo presto. No, no, en serio que te lo presto. Y tengo testigos que lo presto. Tengo testigos. ¿Te gustaría que subís? No, no te lo hubiera. Bueno, pero yo la caña sí la quiero usar. Bueno, che, qué buena charla que estamos teniendo. Acá van a hacer un par de preguntas. A ver, vamos. Bueno, creo que ya vamos a hablar después de ese. ¿Cuál es la cancha más difícil de la provincia para tirar? Pues Pereira. Era el sentido. No, es la más difícil, pero es la más linda. Porque creo que es la que más te enseña. Te enseña a manejar un rin. Los vientos son confinadísimos por el tema de los árboles. Lo que tiene Pereira de bueno es que es una cancha pareja. Y vos podés probar muchas cosas. Podés probar largo de chicote, chicote. Muchas cosas podés probar Pereira porque es una cancha pareja. ¿Cómo? ¿Pareja en qué sentido? Y pareja que vos vas a tirar un día y no vas a tener un tiro con 20 kilómetros más de viento. No, eso seguro. Es parejo las condiciones. Vos vas afuera a tirar y por ahí de un tiro a otro tenés distintas condiciones, el viento cruzado, el viento más fuerte. Entonces no podés probar nada porque no son todos los tiros con las mismas condiciones. ¿Y la mejor cancha? Y la que más sople. Recién tocaste el tema del chicote. ¿Qué distancia usa usted? ¿Cómo? Recién tocaste el tema del chicote. ¿Qué distancia usan ustedes? ¿Distancia? Sí. O sea, ¿qué tramo? ¿Cuánto metros? Largo. No, muy personal. Muy personales. Yo, con él, uso 100 gramos, 45 centímetros, 50, abajo del rin. Y hay gente que tira arriba del rin. Y Luciano Kirch tira con el chicote arriba del rin como 60 centímetros. Sí. Te podés imaginar la diversidad. Eso es muy personal. No sé si es verdad, pero dicen que cuando mejor tirás, más corto lo puede tirar el chicote. No, yo soy de todo lo contrario. Porque yo, en mi experiencia, si usted ha dicho por qué uso tan largo, cuanto más se abre el plomo, más le puede pegar. Yo, por luta, por partirlo, más le pongo, sinceramente. Si, aparte del chicote más largo, hace trabajar más la caña, el chicote... Sí, te ayuda más. Claro, claro, sí, sí. Agarra más velocidad, hace más arco el plomo. Todavía no llegué al péndulo. Estoy en el piso, estoy en el piso de España, chico. Es un tema, es largo. Es largo de charlarlo, chico, no para varios capítulos. La velocidad del péndulo, la espera, no, es un tema larguísimo. Bueno, tenemos una tanda. Y cuando volvemos, vamos a hablar del péndulo. Y los voy a comprometer que, por favor, le digamos a la gente algunos secretos, cómo tienen que preparar sus equipos para poder tirar 10 metros más. ¿Dale? Sí, sí. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Plomadas con destrabe de mar, río variada, long y long casting. Líneas de bike clip, de variada, mar, carpa, dorado y tararías. Teléfono 1169003721. Face, Pablo Nahuel. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Bollas artesanales de madera Gastón. Paternoster, bigoteras, punteras, boyas mandale. Venta mayorista, mínima 200 boyas. Teléfonos 115615-1323. 114185-0623. Face, boyas artesanales de madera Gastón. Náutica Edunor. Venta, postventa y fabricación de embarcaciones. Motores fuera de borda. Nuevos y usados. Las mejores marcas. Kayak de todas las marcas. Chalecos y elementos de seguridad. Motos de agua. Actividad Oudoc. Teléfono 42315663. Dirección Antártida, Argentina 104, Monte Grande. Náutica Edunor. Un piquilla. Así tus cuchillos personalizados. Artesanales, desbastes, forjados, templados por fragua y revenido. Llámalo a Luis Carabajal al 116134-0249. Face, cuchillos, un piquilla. Los mejores cuchillos para cada uno de nosotros. La parrilla del Patre. El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos. Dirección 3 Argentos, 1932, Harley. Teléfono 4205-3640. Arrama Pesca. Venta de artículos de pesca personalizados. Riles, caña, todo para todas las modalidades. Tanzas, anzuelos, venta por mayor y menor. Gran variedad de señuelos, líderes de acero y líneas armadas. Face, Arrama Pesca. Teléfono 11-5107-8022. Arrama Pesca. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas. Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos. Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica. Teléfono 11-5891-7585. Líneas artesanales Marcelo Valdés. Carnada Sector. Todo tipo de carnadas. Mojarras vivas, saladas, lombrices, filés de sábalo, pasta para bobo y carpa, mojarrones de entudos, tripa de pollo. Teléfono 11-688-7397. Face, Carnada Sector. Dirección Erasno 3752, Departamento 2. Llamar y coordinar. Carnadas Héctor. El Piraña. Casa de pesca y camping. De todo para la pesca deportiva. Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas. Distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas. Visitalo, está atendido por Beto Piraña. Dirección Carcano 1202, Esquina, Cañada de Juan Ruiz, Morón. Teléfono 4628-0150. Ventas por mayor y menor. Face, Beto Piraña. Casa El Piraña. Carnadas Alejandro Bello. Las mejores carnadas para todas tus pescas, te las vende Alejandro Bello. Él tiene la super masa de la Ribera, salamines, lombrices, carnada blanca. Todo para que tu pesca sea perfecta. Dirección Avenida Cervante y calle 26 Bis, frente a La Pajarera. Teléfono 11-22-58-53-39. Acordate, las mejores carnadas son las de Alejandro Bello, de Ribera de Quilmes. Bueno, nos queda un ratito más todavía para hablar con los campeones. Ya que está, les voy a contar. Vamos a hacer una clínica de kayak, en el club de pesca de Lanús, de Calaza Pesca. El señor Roberto Lenar, que es el presidente, nos invitó. Y bueno, la gente de navío kayak, de Voto, nos va a apoyar para todo lo que es la exposición de los kayak. Y vamos a hacer una charla con cena. Y bueno, vayan anotándose, comuníquense con el club Caraza, que de esa forma se van a hacer acreedores a la posibilidad de estar para unos sorteos, que tenemos tres viajes de pesca, cañas, riles, y todas las cosas para sortear, para los que nos vengan a ver a la clínica. También se pueden comunicar con nosotros, Analia, ¿a qué número de teléfono? 4-4-8-9-20-24, 4-4-8-9-52-40. Muy bien, seguimos acá con Mario y con Salvador, que la verdad que nos dimos un lujo. Qué bien que está saliendo. ¿Tenés alguna pregunta más antes que yo...? No, más que una pregunta, acá tienen una afirmación. Entre una pregunta y una afirmación, acá Ignacio Anaya, no sé si lo conocen, el muchacho este, me parece que nadie lo conoce, ¿no? ¿De dónde salió? Dice, vamos a volver. Es la idea, así que bueno, le mandamos un saludo a Anacho, que hoy estuvimos entrenando. Sí, estuvimos entrenando juntos. Los tres, y la idea es volver al tricampeonato, el año que viene a Alemania. Acá hay otra preguntita. Ya se nota porque ya estaba fiel de gallina. Pero recién empieza. Una cañita y un reel, precio más o menos moderado, para los que recién empiezan. Mirá, el mercado hoy, si te digo, mirá, marca no te puedo decir. No, a ver. Porque si te digo una marca, quedo mal con otra porque hoy el mercado es muy grande. Esa cuestión de bolsillo. Exacto, por suerte hoy en día hay caña para todos los bolsillos. Antes había unas horas y había que tirar con eso. Bueno, me quedan 7 minutos, 8 minutos. Vamos a hacer un ping pong. Vamos a empezar por Mario. Mario, yo me voy a San Blas ahora, el 15, y quiero tirar de costa. ¿Cómo preparo mi equipo como para una persona o cualquiera de los pescadores que siempre nos escuchan? ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para poder lograr una distancia un poquito mejor? Y mirá, hoy en día para la pesca de costa está muy de moda usar el multifinamento fino. ¿Por más que tire con un frontal? Para frontal, precisamente. Se está usando mucho para rotativo igual, pero para frontal mucho mejor. Un nylon, te digo, cuando hablo de multifinamento fino, fino, 0.13, 0.12, 0.10, 8 libras, 6 libras. Y lo que es las líneas, todo lo que es líneas con bike clip, eso... Para la distancia. Sí, cambió totalmente lo que es la pesca de costa. Así que tenés que tener un reel bien cargado, con multifinamento fino... ¿Con salida también se le usa algún chicote? Sí, 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 le parece un chicote... Por lo general se usan mucho los chicotes cónicos ahora, de 15 metros, del 70. Tu línea de bike clip. Y para el chicote es de tanza. Sí, sí, el chicote es nylon, sí. Y lo tenés que unir al multifinamento. ¿Con el histórico barrilito se une? O con un FG que lo guarda en Europe. Hay un nudo llamado FG que es el mejor, porque en realidad no es un nudo, es un trenzado que se hace, entonces el multifinamento no te pierde resistencia. Perfecto. Y con eso van a poder tirar unos cuantos metros. Muchos metros. Salvador, ¿cómo elijo el plomo? ¿El plomo de pesca? Sí, sí, pero estamos hablando ahora del pescador, del que nos está... Y el plomo de pesca tenés, según la circunstancia, creo que, como está el mar, ¿no? Nosotros con Mario nos gustan plomos pesados. Por lo general, 175, 200 gramos. Más que nada. Sí, sí, pero el común de la gente yo creo que un plomo de 150 gramos lo puede tirar. Y después tenés que ver cómo está el mar. Si está medio revoltoso, podés poner un 150 con destrabe y ya un plomo que lo puede tirar el común de la gente. Hasta una señorita. Yo probé las dos cosas, porque a ver si lo que yo siento es así. Tiré con 150 y siento la caña liviana. Y tiré con 175 y es como que siento la caña más pesada. Y bueno, ahí ya... Ahí está la diferencia. Vamos a ver si en el mundo el longaster. Es la diferencia. Y me hizo doler la cintura, el de 175. Claro, no todas las cañas están preparadas para tirar esos gramos. Y no todas las posiciones, igual. No, y aparte vos por ahí podés agarrar una caña más blanda, más dura, como dice él. Y le ponés 150 gramos y vos te haces camaleo, ¿me entendés? Eso es medio personal. Por eso hoy, por ejemplo, si te querés pegar, justamente hablábamos de eso de hoy con Mario. Por ahí, si medianamente tenés un poquito de experiencia, si arrancás de nuevo, tenés cañas económicas que podés hoy por hoy llevar y pescar y vas a pescar y todo. Ya cuando te empezás a meter un poquito... Enviciás. Como todo. Como todo. Yo ya me decía enviciás. Exacto. Si vas a usar frontal, yo usaría una cañita más dura para que no se te embusale en el primer pase hilo. Es que eso es importante. Porque ahí ya no podés usar una caña blanda porque con la torsión, cuando vos soltás el dedo, se te va a embusalar. Ya con rotativo tenés que poder usar una caña más blanda. Por eso te digo, tenés esas... Ya cuando te empezás un poquito a meter en el tema... Te vas fijando en los pasadilos, que sean un cacerola, un poquito más grande. Básicamente hay que tratar de usar el nylon o el multifilamento más fino para tener más distancia. En el mar hoy en día, si no tira lejos, tenés muchas menos chances. Y otra cosa que muchos me preguntan a mí, y yo mucho me digo, mirá, yo lo hago un tema de comodidad. Es la distancia donde ponemos el rin. ¿En cuánto influye? Yo le digo, ese mucho en mí, depende del tiro que yo hago. Para lo que es el casting agarramos una toma larguísima, él un metro casi agarra. Yo un poquito menos porque tengo los brazos más cortos. Pero para pescar no, esa tiene que ser algo cómodo, el largo del brazo. Yo pienso que hoy por hoy en la pesca tenés varios riles. Hay un mercado gigante. Gigante. Y varias cañas. Por eso, si vas a arrancar de nuevo, podés usar una caña más blanda, económica, con un ril que podés usar... Hoy hay riles económicos que andan muy bien, pero si querés ganar distancia, como dijo Mario. Fundamental eso. Nylon. Nylon fina, siempre te tira, siempre te da metros. Y con rotativo también, ¿eh? Con los dos. Nosotros en la federación tenemos determinados nylon que están fijos y cambiás de nylon y ganás metros. Por ejemplo, este año logramos que se haga 28. El año pasado tiré con 40. Era con 40, era una gran realidad. Con 28 se notó la diferencia. Sí, sí. Casting limitado. Y se notó muchísimo la diferencia. Sí, sí. Muchísimo. Bueno, yo como realizador de este programa, junto acá a mis compañeros, para nosotros ha sido un honor, Mario, volver a reencontrarme con vos, de todas las anécdotas que charlamos recién, la verdad que bueno, y no se va a cortar porque vamos a hacer varias cosas, así que bueno, de hace muchos años que nos conocemos. Salvador, para mí fue un honor tener un campeón del mundo al lado mío. Bueno, muchas gracias y bueno, si me dejan un rango, este sábado y domingo vamos a estar tirando en Miramar, en Ruta 11, yo voy a subir después a mi Facebook la ubicación, la entrada es libre y correcto para el que quiera ver. Va a ver, como te decía hoy, va a estar el 1, 2 y 3 del último campeonato mundial, más los campeones mundiales por equipo y va a haber chicos nuevos, muy buen nivel de tiradores. Aparte de ahí en Miramar hay muy buenos tiradores. Sí, va a haber servicio cantina para los dos días, así que están todos invitados, pueden ir a Miramar y... Rapidito, decime, la competencia se divide en dos días, sábado y domingo. Bueno, ¿qué se hace el sábado y qué se hace el domingo? El sábado se tira 150 gramos con nylon 31, chicote 75 y el domingo se tira 125 gramos con nylon 28 y chicote 65 mínimo. Muy bien, la verdad ha sido un gusto. O sea, yo la pasé esta hora, se me pasó como si hubiese ido volando. Entre mates y amigos. Bueno, agradecer a ustedes dos que hayan venido y agradecerte vos, Analia, por la gestión de haber traído a dos campeones del mundo a nuestra mesa. Lo volví loco, pobre Mario. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Y obvio están invitados para otras charlas. Sí, no. Por eso da para muchos capítulos. El Salvador le quedó un poco lejos, pero bueno. Gracias por el teléfono, no hay problema. Ya tenemos cerca, ya tenemos cerca. Esto es lo que por ahí, lo que más sirve es para, por ahí no, para nosotros nos gusta contar, hablamos un montón de cosas y también para que se sepa lo que hacemos. Claro. Difundir la actividad. Exacto, y para nosotros esto nos viene muy bien, para el día de mañana si tenemos que hacer algo, ya la gente sabe que estamos haciendo. Sí, nosotros estamos tratando de volver con el programa de televisión, es la idea, así que bueno, también vamos a ir a hacer para que la gente pueda ver cómo se hace un tiro. O sea, nosotros podemos incentivar a la gente que se dedique un poco al long casting y que vayan a ver. Pero también nos gusta acercarle al pescador la mayor cantidad de datos que podamos tener a mano para que mejoren su técnica a la hora de pescar. ¿Los despedimos? Los despedimos. Bueno, gracias Mario. No, gracias a ustedes. Gracias Salvador. Muchas gracias. Y éxitos para la competencia del fin de semana. Muchas gracias. Nosotros tenemos una tanda de la radio que dura 10 minutos, son las publicidades de la radio, pero cuando volvemos tenemos toda la info de pesca, cómo se pescó el fin de semana, a dónde tenés que ir a pescar, vamos a hablar de Remando por los chicos, el concurso de kayak que tenemos sorpresas, vamos a hablar de la clínica de casting, vamos a ampliar más en lo que van a ser los premios, acá con nuestros compañeros tenemos una ronda de lugares de pesca muy buenos y no te vayas, en 10 minutitos volvemos. Transmite AM850, la radio. Bueno, seguimos la segunda hora, seguimos pescando, qué programa que hicimos chicos, la primera hora, qué lujo Hernán, bienvenido, le tuviste que ceder tu lugar, gracias Hernán. No, me quedé escuchando todo, primero saludar a todos los audiencias que hubo, que explotó el Facebook por todos lados. La verdad que sí. Y estos bestias, Salvador y Mario, unos genios y la charla estuvo muy bien chicos, así que los felicito a los tres. Muy bien, la verdad que, y cuánto aprendimos, y la gente me está agradeciendo de que la gente pensaba que con nylon grueso tiraba mejor. No, aparte son dos personas que no tienen, no se guardan las cosas, o sea, vos le preguntás si ellos enseguida te responden. Humildes. Es espectacular. Si es otro tipo, si es otro tipo que te dice, no, y mirá, no sé, probá, fijate. No, no sé. No, no, ellos te dicen, mirá que yo he ido al campo con Mario sin saber nada y se va puesto al lado y me dijo, flaca, hace tal cosa, me puso cinta en el dedo para que no se me escapara el nylon y me picó, ahora bustos afuera, porque le digo, se me va a la derecha, estoy girando de espalda con pasos, me dice, poné el plomo más adelantado, o sea, son fabulosos, sinceramente. Sí, hay gente que no oculta nada. No, no. Bueno, ¿remamos por los chicos? ¿Qué les parece? Vamos a remar por los chicos, una buena causa. Tenemos en el aire a Lucas. Lucas, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Román, buenas noches, buenas noches a todo el equipo, Analia, Marcelo Hernán, el programa. Hola, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, Lucas, contame, ¿cómo se va para remar con los chicos? Bueno, en primer lugar, gracias, Román, a todo el programa por darme el espacio para publicitar el evento solidario que estamos llevando adelante desde Santa Clara del Mar. Es un evento el día 17 de noviembre en Santa Clara del Mar, Playa El Morro. Un evento totalmente solidario para colaborar con tres comedores de la zona, llenando corazones, milagros y felices los niños, y sobre todo para recaudar fondos para la escuelita 504 de chicos ciegos y disminuidos visuales de Mar del Plata, las cuales necesitan desde una máquina braille, bastones, indumentaria para tener integración en otros colegios, para que tengan las pelotas con sonar, y desde un montón de cosas que la gente no, por falta de conocimiento, hicimos algunos videitos explicativos para que puedan colaborar con el colegio, desde computadoras que quedaron obsoletas, por el programa que ellos usan de parlante, y bueno, esto surgió de una reunión de amigos, y la verdad que sobrepasó todas las expectativas, se sumaron mucha gente del ambiente, muchos callaquistas, mucha gente particular, muchos pescadores, estamos realmente contentos. El único requisito para venir es alimentos no perecederos, se va a hacer un ingreso, se le va a dar una planilla de berlingue, va a haber una organización en la playa, contamos con prefectura, contamos con una ambulancia, con todos los permisos que rige como si fuera un concurso. Yo quería aclarar que esto es un evento solidario, acá no hay mayor pieza, no hay premio, se le va a dar unos premios a la gente que participa con el numerito de entrada, que son las donaciones que tenemos de cañas, riles, líneas, bolsas térmicas, para hacer un mismo el que hizo semejante viaje y está dispuesto a colaborar con esto tan lindo que organizamos desde Santa Clara del Mar. Bueno, Lucas, contame, los requisitos para poder participar en cuanto a seguridad y edad. Bueno, de edad, a partir de los 15, 16 años pueden asistir a la playa, igual, como te remarcaba, no hay un reglamento de concurso, es un reglamento que hicimos desde la organización, que no pueden, bueno, si no se ingresa con la planilla de berlingue y el seguro de la cobertura parcial, no pueden ingresar a la playa, va a haber un previo donde se va a controlar la seguridad del kayak, es indispensable entrar con chalecos, con espejos, cada tres kayak con silbato, tenemos un programa de seguridad acuática que es bastante amplio, que contamos con 18 guardavidas, con 5 semirrígidas para el evento, se va a hacer toda una operación de ingreso, de egreso, pero bueno, y traer, por favor, alimentos no perecederos para ingresar, es un requisito importante. Y lo que sobra en la calle, en la casa, perdón, en la calle, lo que sobra en la casa, alimentos, ropa, juguetes, lo que sea que puede ser, o solamente alimentos. No, no, puede ser de cubierto para ayudar a los comedores, nos han donado sillas, nos han donado cocina, esto es totalmente apolítico, pero bueno, sabemos que hay muchísima gente que está pasando unas difíciles situaciones y sobre todo nos involucramos de cerca con la necesidad de los chicos, ¿no? Por eso se llama Remarco, por los chicos, es un evento de amor, es para quienes los necesitan, sin ningún tipo de bandera política, es un grupo de amigos que se son solidarios con los chicos, los comedores de la zona. Bueno, Lucas, la verdad que ahí, a ver, me parece que queríamos darte una sorpresa al aire, pero nos da ocupado, a ver si lo podemos tener, a ver, me parece que sí. Sí, bueno, ahí tenemos una sorpresa para vos porque quiero que sigamos hablando de esto que están haciendo tan bueno, porque la verdad que siempre tener ganas de ayudar es, la verdad que es para felicitar. Lo tengo a los dos en línea. Bueno, pregunta para Hernán. Hernán, ¿cómo está la pesca en Santa Clara? Estuve viendo que estuvo gente con vos de kayak de Zárate y quisieron un pescón bárbaro. Sí, por suerte nos fue muy bien, el fin de semana, ayer, también se pescó, hoy tenemos un clima bárbaro, viste, el viento noroeste, el mal planchado, así que bueno, ya estábamos esperando este clima, ¿no? O sea, en esta fecha, tenía que venir. Y ya ven, ahora tenés, aparte de la pescadilla, viste, entré en la corvina, tenés Gattuso también, una muy linda variada, como todos los años acá en Santa Clara. Bueno, ya voy a estar por ahí, que hablé con Matías de Zitontop y me dijo, bueno, a ver estos días cómo andaba el clima y iba a ir yo para allá. Así que nos vamos a ver en este caso. Vale. Y con Lucas también, que Lucas amablemente nos invitó a pescar, a hacer un relevamiento y para seguir hablando del tema del remando por los chicos. Yo estoy convocado. Yo estoy convocado. ¿Qué repito la fecha? ¿Eh? Repito la fecha. Este momento nos acompaña. Sí. Bueno, repitan la fecha. A ver, Lucas, repetime la fecha y el horario del concurso. Bueno, el día es el 17 de noviembre en Santa Clara del Mar, Playa El Morro. Playa El Morro. Muy bien. ¿Tiene alguna cancha delimitada? ¿Cómo van a delimitar la cancha? ¿Tienen pensado en el tema clima? ¿Cómo van a ser? ¿Viento hasta? ¿Cuánto van a permitir el ingreso? ¿Y cómo lo van a suspender o no? ¿Tienen pensado algo de eso? Sí, Hernán. Sí, eso se... ¿Me escuchaste ahí? Sí, dale. Dale, Hernán. Dale, Hernán. Bueno, sí, no, mirá. Nosotros estamos coordinando el tema del clima, que es lo más importante, como siempre, tanto para la pesca embarcada, para la pesca con calla, o sea, las condiciones del mar tienen que estar óptimas por el tierra, de que no haya ningún tipo de problema en la entrada, en el ingreso, ni en la salida, ni cuando están dejando los chicos, o sea, no hay que ser vientos noroeste, el mar va a tener que estar muy vientos límites del noroeste, o vientos polémites del oeste, suboeste, pero muy límites, que no haya rompientes, tenemos que ver el tema de la altura de la ola, esperemos que no haya rompientes, si llega a haber rompientes, si llega a haber vientos cruzados de sur, sudeste, los noroeste fuertes, nosotros lo vamos a sustentar, así que dependemos 100% de lo que acompaña el clima, ya en febrero del año pasado, se lanzó el concurso de la PEC también, entonces uno estuvo coordinando el tema de la seguridad, y bueno, siempre nos dieron la prioridad del clima, o sea, eso es fundamental. Después del tema del ingreso, si tenemos un mar de vientos límites, el mar de las condiciones que están dadas para ingresar, bueno, ya es otro tema, va a estar bárbaro, aparte de haber tanta seguridad y cuidando a todos los gayaquistas, uno va a estar también más tranquilo y más relajado en el evento, ¿no? Muy bien, Hernán, Lucas fue muy amable hoy conmigo en la charla que tuvimos a la tarde, hasta me pasó imágenes, me pasó videos, la verdad que, y me comentó y me habló muy bien de vos, que eran amigos hace mucho tiempo, y que es guía de pesca gracias a vos. Bueno, no, nada, Lucas es una muy buena persona, por eso uno siempre le da el apoyo, y bueno, él quiso integrar lo que era realmente la pesca, y venirse acá a Santa Clara, a este lugar tan tranquilo y tan lindo y tan buen pesquero con su familia, y bueno, uno, toda la gente que va llegando trata también de darle el apoyo, ¿no? El apoyo, y bueno, y humildemente le va explicando lo que uno sabe del tema de los climas, como hablábamos recién, de la seguridad, que lo más importante es eso. Hay gente que viene un fin de semana y dice, no, bueno, yo estuve justo el domingo en el trabajo y me voy a pescar. Pero bueno, tienes compañía de clima, viste, no podés venir a un lugar así y entrar con un calla o con un bote sin saber el tema de los vientos, que es tan peligroso, el oleaje, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, humildemente siempre a toda la gente que va llegando le va quitando ese tema, ¿no?, de la seguridad, que es lo que más nos preocupa siempre. Y por eso están ustedes, para siempre dar una mano. Pueden pasar por el negocio Escollera Uno y preguntar, hablar acá con nuestro amigo Hernán, que le va a dar todos los datos y todo el apoyo que necesitan para pescar en calla. Hernán, yo te hablo mañana, te despido y le hago dos preguntitas más a Lucas para hablar del autoconvocado y ya me voy a una pausa. Hernán, te hablo mañana. Hernán, un abrazo grande y gracias por estar siempre apoyando, bueno, lo que es la peja y este tipo de eventos. Y bueno, ya conociendo a la persona que sos, estamos muy contentos de que estés integrado con nosotros. Es un gusto, Hernán. Un abrazo, querido. Bueno, saludos a la audiencia y un abrazo para todos. Hasta mañana. Bueno, Lucas, faltó, qué lujito, qué regalito pedimos, ¿eh? ¿Cómo habla? Aparte de eso, 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 de eso. Un poquito, ¿no? Bueno, yo esta semana voy a estar por allá, así que nos vamos a ver y seguro que vamos a comer algo juntos y vamos a charlar. ¿Te faltó mencionar algo? No, ¿sabes qué? Lo único que me falta es agradecer. En una situación así tengo que agradecer infinitamente a la gente que se sumó desinteresadamente. Puedes hablar curioso, ¿no? Pero para mí sigue siendo un evento de amor, un evento del corazón. El fin de este evento es robarle una risa a los chicos. Que los chicos siguen, vengan al mar y el más de uno tenga la experiencia de dar una vueltita en el kayak por primera vez con los rescatistas y guardarías que tenemos. La gente que colaboró desde con tres plomadas hasta con kayak cero kilómetro, como colaboraron las primeras marcas. Me emociona, la verdad que es un evento que me involucro de manera personal. Mi hija va a este colegio, va a la 504, mi hija llega a nacimiento. Y yo estoy muy, muy atrevado a esto. Entonces, la verdad que me emociona la solidaridad. La solidaria aquí es la gente. Somos un país muy solidario. Sobrepaso cualquier tipo de expectativa. El evento este, se calcula que van a venir 500 personas mínimo. Y nada, agradeciendo a ustedes el espacio que me da. Analia, que enseguida nos dijo Lucas, esto tiene que salir al aire. Una excelente persona Analia también, quería remarcarlo. Y agradecer. Creo que lo que hay que hacer en estos casos es ser agradecido con todo el mundo que se involucra. Y esto de nuevo, hay una bandera grupal, viste, que hay mucha rivalidad entre los grupos de casa. A ver, quién tiene la mejor manera, las mejores casas. Esto quedó totalmente afuera. Todos los grupos somos uno. Así es, perdona que intentamos. Así es. En este tipo de situaciones, absolutamente todos nos unimos, estemos acá en Buenos Aires, o ahí en la costa donde estás vos. Y es por un buen fin. Así que nada que agradecer y ya sabes, podés contar con nosotros para cuando lo desees. Es más, Lucas, nosotros tenemos el próximo martes todavía otro martes de programa antes del evento. El martes que viene te volvemos a llamar y seguimos hablando un ratito más del evento, ¿vale? Bien. Gracias, Román. Un fuerte abrazo de Santa Clara del Mar. Gracias por llamarme. Por favor, a vos. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Seat on top, kayak seat on top. Modelos HON y KEY, accesorios, tambuchos de prueba y popa. Modelos Sunrider. Entregas a todo el país sin cargo y 12 cuotas sin interés. Dirección, San Salvador, 9750, Mar del Plata. Teléfono, 0223-465-6100. Y el teléfono, 2235-2830. 2434-12. Seat on top, los mejores kayak. ¿Estás pensando en contratar tu seguro? Llama a RMA de Adian Morelio. Autos y embarcaciones, lo mejor en el medio. Dirección, Juan Bautista Alverdi, 1288, Capital Federal. Teléfono, 4432-3500. Mail, amorelio.rma.com.ar. Sitio web, www.rma.com.ar. RMA, Seguros, Adian Morelio. Mundo kayak. Para tus mejores aventuras con la pesca y la naturaleza, Mundo kayak te ofrece gran variedad de todas las marcas. Ellos se encuentran en Munro, Vicente López. Face, Mundo kayak comunidad. Sitio web, mundocayac.com.ar. Teléfonos, 11-5349-7292. Y 4756-0296. Envíos a todo el país. Mundo kayak. Reparación de riles, Carlos Andrés Giannini. Para todos aquellos riles frontales que no los podés usar porque ya están viejitos o algo les falla, Carlos Andrés Giannini los repara y los volvés a llenar de escamas. Teléfono, 15-6804-9937. Carlos Andrés Giannini. Las mejores reparaciones en riles frontales. Deje armado de cañas. Las mejores reparaciones en todo tipo de cañas. Empuñaduras en corcho natural. Usa materiales importados. Pinturas laqueados, resinados y empatillados. Y lo mejor, hace fantasías en corcho de helados. Comunicate con Damián al 11-3811-2896. Face, Damián Jiménez. Acordate, deje armado de cañas. La cueva del jabalí by shop. Si buscas atención personalizada, comunicate con la cueva del jabalí. Tiene todas las marcas y las mejores opciones para tu pesca. Face, la cueva del jabalí by shop. Instagram, la cueva del jabalí by shop. Teléfono, 11-40-93-79-46. Acordate, los mejores equipos de by spinning y ultralight. Encontralos en la cueva del jabalí. Envíos a todo el país y entrega sin cargo al Gran Buenos Aires. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sendero de Pesca. Líneas artesanales, anzuelos, plomadas, cañas, riles. Todo para el pescador y sus mejores momentos con la naturaleza. Comunicate al 11-3575-3370. Face, Sendero de Pesca. Mail, senderodepesca.gmail.com. Envíos a todo el país. Acordate, Sendero de Pesca, la mejor opción para conseguir lo que necesitas. Reformas magnéticas MC. Colocación de Monomag, balanceo, buje de velocidad. Todo para el rotativo y las mejores marcas. Instagram, MC Reformas Magnéticas. Teléfono, 11-4143-0903. Mail, mcrformasmagnéticas.gmail.com. Reformas Magnéticas, MC. Los monstruos de río, de Jonathan Delgado. Pesca y camping, cañas, riles, nylon, todas las marcas y los mejores productos para el pescador deportivo. Dirección, Recuero, 1801. Avenida de Perón, al 1800. Teléfono, 4631-9146. Parque Chacabuco. Bueno, acá estamos nuevamente. Acuérdense de llamar y comunicarse con nosotros a los teléfonos 4489-2024 y 4489-5240. Y dejen sus tres últimos dígitos del DNI para entrar en los sorteos. ¿Para qué sorteo, Ana? ¿Qué sorteamos? ¿Dos viajes? Tenemos un viaje con Amadeo Minondo, con todo pago, lancha y estadía. Y también tenemos el viaje de la gente de Caraza Pesca, que nos obsequió la excursión y de vuelta el micro, con todos los gastos pagos, para poder ir a pescar a San Pedro Tararira. Tenemos el saludo de María Sofía Galván, que ahora vamos a estar hablando de sus productos. Y Gabriel Mancilla también nos saluda. ¿Vos, Marce, tenés algo? Raúl Héctor González, nos manda saludos. Alejandro Brandemonte, nos manda saludos. Abel García, una buena pregunta que le hicimos a los campeones. Y Leo Severo. Bueno, yo tengo unos cuantos, chicos. Bueno, a ver, algunos. Lo tengo a Maximiliano Guillena, a Ada Rosa, a Gabriel Mancilla, a Carlos Capalbo, a Maximiliano Luis Enrique Vera, a Mascatrol Alejandro, a Fernández Daniel y un montón, un montonazo. Manu López, otro compañero de Longcasting. Ahora los vamos a ir saludando a todos. Como yo también voy a saludar a un amigo que tengo en línea, Omar, que es el subdirector de Remo, ¿no? A ver, Omar. Hola. Hola, ¿cómo te va, Omar? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás, Che? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, haciendo el programa de todos los martes, como siempre. Estuvimos hablando con unos amigos. Y ahora nos toca hablar con vos de esa tarea que nos juntamos el sábado y la verdad que me fui de tu espacio. Yo me retiré muy contento. Me atendiste de manera excepcional y muy bueno lo que estás haciendo con los chicos. Contale a la audiencia cuál es tu trabajo, cuál es tu cargo en la Municipalidad de Avellaneda y qué hacen con los chicos con respecto al Remo. Ok, dale. Bueno, antes que nada, es la Escuela Municipal de Calotaje. No hace bofito Remo, es otra cosa Remo. O sea, es otro tipo de actividad. Lo que pasa es que yo soy pescador, yo soy pescador, soy medio bruto, y para mí, para ir a pescar, tengo que remar. Entonces yo lo hago. Lo que les dice en la jerga, en la jerga hay que salir a remar. Claro, claro. No es que si no, pero esto no es Remo, esto es la parte de Calotaje. No, no. Bueno, mi nombre es José Omar Agurnos, soy el subdirector de la Escuela Municipal de Calotaje. Una de las escuelas municipales yo considero más equipadas que hay. ¿Sí? Y las actividades, si vos querés que yo te explique las actividades, vos podés estar hasta las 5 de la mañana. No, bueno, un resumen. Un resumen de... Dale, dale. Porque vos me contaste que los chicos de distintos colegios de la zona van a hacer excursiones y ustedes lo ponen en el agua a remar. Y bueno, hay un montón de actividades sociales. O sea, esta no es la primera vez que vas a salir al aire en nuestro programa. Vamos a ir a ver... Ya me estás diciendo que tengo que salir un poco más seguido. Exactamente. Entonces vamos a tener mucho tiempo. Redondeame. Redondeame. Redondeame un concepto. Dale, dale. Mirá. Lunes, miércoles, lunes, martes y jueves, 9 a 4 de la tarde, visitas a todas las escuelas. Hoy estamos articulando con más de 76 escuelas públicas en los institutos, en educación física, universidades. Y esto es algo que nosotros lo presentamos al municipio hace más o menos 11 años atrás. Cuando nosotros arrancamos, arrancamos en la escuela, aclaro, la escuela municipal está desde el año 86. ¿Sí? Bien. Yo estoy en la municipalidad hace 27 años. Bueno. Y han pasado las gestiones y gestiones y gestiones y esta es la gestión que dio todas las posibilidades de igualdad a todas las actividades deportivas. Así, ¿a qué me refiero? Que si bien yo soy un empleado municipal, a partir de la gestión del ingeniero Jorge Ferraresi, se puso más en énfasis la importancia de las escuelas municipales. A partir de ahí nos comenzaron a equipar, nos compraron unas salvavidas, unas palas, unas embarcaciones. Y cuando nosotros comenzamos, comenzamos con las escuelas mías secundarias. Ya te digo, hace 11 años atrás. Luego las inspectoras en educación física lo que me decían es, escúchame, Omar, Omar, ¿cuándo se pueden ir a sumar otras escuelas? Le digo, no tengo el equipamiento. Bueno, una vez que ya nos equipamos, hoy estamos articulando con más de 76 escuelas. Nos están llamando del municipio de Quilmes, Planús, de Capital Federal, Mera Zategui, Florencio Varela, a ver, si no se me olvida ninguno más, Almirante Brown, Lomas, ¿sí? Bueno, y la palabra que nosotros le queremos volcar a todos es que es la mejor manera de democratizar las actividades deportivas, ¿sí? Ahora, lo que nosotros estamos buscando hacer es que muchos municipios nos imiten, ¿sí? Hemos estado con la Federación Argentina, la Federación Bonarense, donde les presentamos todo lo que nosotros estamos haciendo para que esto se pueda llevar a cabo de una punta a otra de la Argentina. Y esto lo estamos dando todos los días, todos los días, como para que se pueda democratizar una actividad que es espectacular y es en pleno contacto con la naturaleza. Omar, te hago una consulta. Sí, sí. ¿Tienen que ir chicos o colegios, excursiones, solamente de Avellaneda o pueden ir de otros municipios? De todos los municipios. No hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Y la escuela que está necesitando ahora como para funcionar de manera óptima? Mira, yo te voy a ir a decir lo de los horarios y después yo te digo lo que necesitamos. Vale. ¿Hay algo que te parece? Vale, vale. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mira, lunes, miércoles y viernes, desde las 3 hasta las 8, tenemos el horario como para los que ya están en el tema, digamos, como para los que ya saben, ¿no? Sí. Que suben mientras las embarcaciones, vistas de competición, y es para la gente mucho más experimentada, ¿sí? Lunes, mercados y viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Martes y jueves, desde las 3 hasta las 7, son para las personas que recién arrancan, ¿sí? Los días sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay de todo. Tener gente que recién arranca, el equipo competitivo, los que lo hacen para sacarse los líos de la semana, ¿viste? Como para ir a hacer actividad, como para sacarse lo que es el estrés, ¿sí? Ahí está llenísimo lo día de este sábado, ¿sí? Esos son los horarios que tenemos. Y lo principal que me gustaría que la audiencia anote es libre y gratuita. Es una escuela municipal, ¿sí? Lo cual se te provee de las embarcaciones, salvavidas, las palas, se te provee del material necesario para que las personas aprendan a remar. A remar. Ahí te gustó la palabra remar. A remar, sí, claro. ¿Sí? Bien. Disculpame, te interrumpo un cachito. Bueno, si yo tengo mi kayak, ¿no? Y bueno, yo soy un pescador que entro a pescar o remo para buscar tararira o para entrar al mar o para una laguna. Y quiero ir a practicar para entrenarme y practicar remo. ¿Yo puedo llevar mi kayak y entrar libremente con los sistemas de seguridad apropiados para poder practicar y entrenar remo? Sí, sí, pero antes vos tenés que estar anotado, vos tenés que tener el certificado y la actitud. Vos tenés en cuenta que si hay un accidente, los líos que se nos vienen a nosotros. Bueno, no te puedo ir a dejar que vos sacas a la laguna y que me decís, no, pero mirá que, viste, yo soy un experimentado. Y yo, qué sé, si te pasa algo después de un lío, lo tenemos nosotros. Exacto. Bueno, escuchame, yo te comprometo... Pero no se le cobra nada, ojo. No, no, ya sé. No se le cobra nada, está todo bárbaro. A mí me interesa mucho el tema este y me estoy quedando un poco corto de tiempo. A mí me interesa lo que vos me estás diciendo y, bueno, tenemos una idea juntos que más adelante ya la vamos a decir al aire, cuando la desarrollemos un poquito mejor, pero tenemos muchos adeptos al kayak en nuestro programa que nos escuchan. Y tener un día, un lugar donde puedan ir a entrenar es realmente interesante. Entonces, yo te digo que para el próximo programa nos comunicamos y vos me vas a decir qué necesita el kayakista, un acto físico del médico que diga que está apto para desarrollar actividades físicas y demás. Y me decís cuáles son los requisitos. Y vamos a seguir hablando y difundiendo la actividad que ustedes hacen. Omar, ¿te parece bárbaro? Bueno, Omar, lo último. ¿De qué forma la gente se puede comunicar con vos por cualquier tipo de eventualidad que haya escuchado la nota y quiera hacer alguna consulta? Facebook, Instagram, Canotaje Avellaneda. Canotaje Avellaneda y llegan a Omar. Canotaje Avellaneda. Bueno. Sí, sí. Así de simple. Y, bueno, ya lo que más tengo que marcar es que, bueno, van a estar en un oasis a cinco minutos de capital, ¿sí? Es un espejo de agua de 650 metros por 150. Es un espejo bastante lindo. Así que, bueno. Es una reserva natural. Es una reserva natural. Si vos querés, te comento todo. Yo te decía, vos me tenés que poner el límite porque si no yo estoy hasta las cinco de la mañana. Está bien. No, no, yo quiero una última cosita para ir riéndonos. Vos me dijiste que cuando vayamos a hacer el evento que yo tengo pensado, prohibido de líneas al agua. Ni se te ocurra porque es una reserva y estamos continuamente cuidando. Hasta ahí lo entendemos. Hasta ahí. Lo que va a presenciar la gente es algo que no se lo va a olvidar más. A mí me consta. A mí me consta. Húmero, una. Escuchame un segundito, ¿no? Escuchame que yo te quiero hacer una pregunta porque me quiero acá reírle a mis amigos. Lo que me dijiste el otro día, cuando me dijiste, ni se te ocurra una línea al agua, yo te dije, no, no, porque esto va a ser una exhibición y todo. Decime lo que hay adentro de la cava, para que escuchen mis compañeros nada más. Lo que hay es lo que yo te iba a mencionar. Hay familias enteras de lagartos hogueros, ¿sí? Que estamos hablando, ponéle entre un metro, un metro y pico, después tenés los más chiquitos, entre los 70 y los 80 centímetros, que son una maravilla. Esos lagartitos que hay porque está lleno. Luego vas a tener los coipos, que es una familia de nutria, ¿sí? Hay muchísimos de esos. Después vas a tener las hermosas tortugas de agua, que eso la vas a ver de una punta a otra, viste, de la laguna. ¿Y en cuanto a peces? Sí, en cuanto a peces vas a ver muchas carpas, pero muchísimas carpas, viste, de colores, las carpas de más que los ríos. Vamos a tener ahí. Vas a... Bueno, hemos visto que algunos pescadores que se mandan en la otra punta han sacado unas tararidas, ¿sí? Después tenés, viste, después tenés siete colores, que hay muchísimos. Tenés, tenés... Vientudos, que está lleno, viste, de vientudos, ¿sí? Hay un poco de todo, viste, de peces. La verdad que... La verdad que es fantástico, fantástico ese lugar, ¿eh? Bueno... Yo considero... Omar, acá mi amigo... Estás haciendo la baba. Sí, sí, sí. Acá mi amigo Hernán Charly te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo llego a ese lugar que dijiste recién? Hernán Cortés y Solís. Google, Gerard, ¿sí? Instagram, si lo buscás, dale Google Map, Google Gerard, ¿sí? Laguna, La Saladita Sur. Laguna, La Saladita Sur. Para los que conocen la zona sur, es muy simple. ¿Vieron dónde está Lauchan? ¿El Walmart? Bueno, a la hora de llegar. A ver, a ver, a ver. Ahí no más, cerca. A la Rojo Sarandí, antes de llegar a la Rojo Sarandí. No se ve desde la avenida. No, no, se ve. Si venía de capital, ¿no? No, claro. Autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 9. Exacto. Autopista Buenos Aires-La Plata, kilómetro 9. Disculpa, ¿cuándo vamos a ver a Omar? Sí, yo estuve el sábado y la verdad que me quedé un rato largo. Bueno, Omar. Omar, te tengo que despedir, nos excedimos el tiempo, pero el martes que viene seguimos hablando de esta maravilla que hay acá en Zona Sur. Dale, dale. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Plomadas con destrabe de mar, río variada, long y long casting. Líneas de bike clip de variada, mar, carpa, dorado y tararías. Teléfono 11 69 00 37 21. Face Pablo Nahuel. Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel. Boyas artesanales de madera Gastón. Pater Noster, bigoteras, punteras, boyas mandale. Venta mayorista, mínima 200 boyas. Teléfonos 11 56 15 13 23. 11 41 85 06 23. Face, boyas artesanales de madera Gastón. Náutica Edunor. Venta, postventa y fabricación de embarcaciones. Motores fuera de borda, nuevos y usados. Las mejores marcas, kayak de todas las marcas. Chalecos y elementos de seguridad. Motos de agua. Actividad Oudoc. Teléfono 4231 5663. Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande. Náutica Edunor. Bueno, seguimos pescando. Bueno, la verdad que es el lugar donde fuimos el otro día. Acá con Omar, que recién salió al aire. No saben qué lugar, pero es una paz tremenda. Bueno, la gente donde se puede comunicar con nosotros, Analia. Al 4489 20 24. 4489 52 40. Muy bien, aparte de toda la gente que se sigue comunicando. Tenías algunas personas más que te habían quedado para saludar. Sí, Gordo Aquino, Fabián Noyan, Jorge Miro Tomada, Paula Rodríguez, Marisa de Pescadores. ¿Sabés qué es lo más lindo que tiene esto? Que el programa, programa, me doy cuenta que cada vez tenemos más audiencia. Sí, la verdad que sí. Se van comunicando mucho más. Y nosotros estamos mucho mejor. Y muy buena gente, ¿eh? Sí, no, no. Todo lo que nos están nombrando. El pescador es buena gente siempre. Así que, hablando de buena gente, o sea, si ven que me acelero, péguenme. Vale. Te tengo a mano, mirá. Porque ahora vamos a hablar que hoy tiene otra realidad y otro presidente. Pero yo quiero que vuelva a hacer lo que fue en un momento. Luis, de Club de Pesca Bursaco, el club de mis amores. ¿Cómo andás, Luis? Hola, ¿cómo se va, Román? Bien. ¿Cómo andás vos? Bien, ya hablamos. No hace falta que yo te diga lo que yo amo a ese club. No, por supuesto. Los recuerdos que yo tengo de ese club. Las cosas que pasé en ese club. ¿Y vas a bailar a ese club, seguro? No, no hay que bailar. Todo un club de pescadores, uno mejor que el otro. Olvídate. Luis, hoy estás de presidente del club. De un presidente interino todavía, pero bueno, no estamos. Bueno. Poniendo del techo algo que uno quiere, ¿no? ¿Y cómo está el club? ¿En qué condiciones? Contame. Bien, 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 bien. Tenemos actividades, queremos retomar de nuevo todo lo que sea excursión de pesca. Bueno, volver a lo que fueron las bases del club, por supuesto, ¿no? ¿Qué club, por Dios? O sea, tanta gente. Bueno, Gallego Fernández, Juan, Yul. Tanta gente, tantas excursiones, tantos momentos vividos. Sí, sí, lindo, lindo. Por eso, queremos volver a retomar todas estas cosas que, bueno, por cosas del destino, no digamos que por nadie, sino que fueron cosas que fueron pasando y se fueron quedando. Claro. Bueno, pero ahora vamos a hacer que vuelva a ser lo que fue ese club. Exactamente. Y yo me voy a comprometer. No vamos a hacer nada. Olvídate, me voy a comprometer en que eso sea así. O sea, yo lo tomo como bandera. Perfecto, perfecto, perfecto. Te saluda Analia, que es acá mi co-conductora del programa y que, bueno, también tiene la vida en los clubes. Hola, Buenas noches. Hola, Buenas noches, ¿qué tipo de actividades tienen ustedes hoy en día con los chicos? Así que nos pueda contar como para que la gente se vaya rimando más al club. Sí, por supuesto. Hoy tenemos unas actividades que son, bueno, el pirate, hay un montón de danzas que están haciendo, hay taquillillos, bueno, hay ciertas cosas que, bueno, que se van haciendo, se van programando, por supuesto. Pero bueno, estamos en una actividad para poder levantar el club. Hay yoga, bueno, hay un montón de cosas que estamos haciendo, pero bueno, nos falta lo más importante que es volver a las bases, por supuesto. Volver a la pesca, o sea, eso todavía no lo pudieron lograr. No, porque fue un año medio duro en un montón de cosas, entonces estuvimos, bueno, teorizando otras cosas y arreglando otros asuntos. Otras cosas, pero el tiempo nos va a dar la razón de que esto se pueda hacer. Perfecto, perfecto. Siempre, la gente del Club de Pesca Bursaco es excelente. Sí, sí, hay que volver a retomar el grupo que era y, bueno, volver a hacer cosas. Nos falta un montón de gente, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a empezar el viernes, yo el viernes voy a ir, tratar de reunir a los muchachos a la mayor cantidad y vamos a ver cómo le empezamos a dar forma, que ya tengo unas cuantas ideas como para volver a tomar forma y ser lo que fuimos. Bueno, 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 todo esto ayuda, todo esto empuja y es por lo que sirve. Ustedes se lo merecen. Gracias, gracias, querido. Luis, un abrazo grande. La institución es la que se lo merece. Sí, sí, bueno, ustedes, ustedes son los que hacen la institución. Sin ustedes la institución, los ladrillos solo no hacen la institución. Por supuesto. La gente, la gente es la que hace la institución y ustedes son muy buena gente. Gracias, gracias, Luis. Luis, abrazo. Un abrazo grande y bueno, el viernes te esperamos. Sí, por supuesto, obvio. ¿Eh? Sí, sí, voy a ir. Vale. Abrazo. Hasta el viernes. Un abrazo grande y gracias. Chau, chau. Chau, querido. Un piquilla. Así tus cuchillos personalizados, artesanales, desbastes, forjados, templados por fragua y revenido. Llámalo a Luis Carabajal al 11-6134-0249. Face, cuchillos, un piquilla. Los mejores cuchillos para cada uno de nosotros. La Parrilla del Patri, el mejor lugar para pasarlo con familia y amigos. Dirección 3 Sargentos, 1932, Harley. Teléfono 4205-3640. ¿Qué programa el del día de hoy? Por favor, ¿qué programa? La verdad, un lujo. Un lujo el programa del día de hoy. Por los invitados, por los llamados por teléfono, la gente que nos manda saludos, la verdad. Un lujo, chicos, el programa de hoy. Cargado de emociones. Y ahora, bueno, le vamos a decir a dónde pueden ir a pescar el fin de semana. Y vamos a empezar por mi amigo Valdés. Marcelo, vos estuviste pescando por la zona de monte ayer. ¿Cómo está toda esa zona? ¿Qué pudiste ver? Ayer, con el medio de la tormenta, salimos igual con mi amigo Marcelo Romero, que es colega de otro programa de pesca. Y siempre hacemos salida de pesca ya hace rato. Ocho de la mañana caía agua. Salimos igual. En ruta no había. Vos viajabas tranquilo. Perdoname que te interrumpa, pero eso en los pescadores nunca nos influye. Salvo la tormenta eléctrica, es lo único que no frena. Es un refrán que a 100 kilómetros no llueve. Obvio. Bueno, apostamos eso. Fuimos con el GPS a un lugar que se llama Puente de las Bujías, cerca de General Grano. Salió una nota en YouTube, un videito, donde se mostraba buena pesca con un caudal de agua de la semana anterior, con la lluvia. Con la sorpresa de que cuando vamos llegando, mi amigo Alejandro Abrande, el recreo del Palomar, nos dice que se había secado el agua. Se secó en 3 o 4 días, bajó un metro el nivel de agua. Nosotros medimos con un plomo 20 centímetros todo el arroyo. Un arroyo de unos 50 metros, no es joda. Se veían las carpas nadando, tranquila, no picaba, le tiré de todo, no picaba. Y solamente sacamos de llentudo. Como el pique era flojo, no pasaba nada, nos fuimos a las compuertas de monte. Y ahí en las compuertas de monte se daba el caso que vienen los pescadores locales. Estaban sacando taraliga y carpas de buen tamaño, con masa dulce, ahí cerquita, entre los juncos. Ahí se está dando una lita muy pesca, una pesca muy linda. Y después, bueno, ya estamos en monte, vamos a visitar a nuestro amigo Alejandro Obram. Y ahí nos cansamos de sacar, como se llama, dientudos. No se podía pescar otra cosa porque había viento, teníamos una tormenta. Se veían las carpas ahí en los juncos, pero no picaban. Después en todo lo que es la zona de arroyos, ahí el totoral, el guiveador, el toro, están con bajo nivel de agua. De golpe se bajó el nivel de agua. Influye en la pesca, pesca casi nula. El río Salado también está influido por lo que es el nivel del agua. Puente Romero, Borch, La Chumbeada. Pesca relativamente dependiendo del día. Muy bien. Perfecto el informe de Marcelo Valdés. ¿Qué tiene más? Ana Lía Villar, informe de pesca. Bueno, yo me fui para la provincia de Entre Ríos. En La Paz también hay un tema de bajante de agua bastante importante. Pero así todo, están saliendo dorados ya. Así que si quieren buscar dorados, surubí, están saliendo algunos de muy lindo tamaño. En Colones el agua está subiendo, pero la pesca no está siendo muy buena. Así que bueno, va a ver que lo que quieren ir para aquel lado, va a tener que fijarse en esa parte. Le queremos mandar un mensaje de saludos a un gran pescador, a Kevin Ponce, que se lastimó el brazo. Se le cayó un amiguito encima, se le quebró el brazo. Kevin se va a reponer y ya va a volver a sacar esas carpas. Va a pescar al reloj, lo vemos mucho. Ha pescado taladillas también muy buenas. Estuvo en Chascomús. Con el amiguito del burro. Exacto. Bueno, qué bien. Abrazo. En el mar merino, sí. Bueno, vamos a empezar a hacer un ping-pong con Marcelo. Del tema de Berizo, excelente lo que está Berizo, rindiendo un pesquero muy bien. En el tema embarcado, se está pescando hasta la semana que viene muy buena variada. Y más que nada, bagre de mar. Pero apareció la corvina. Esas corvinas características bien doradas que salen en la zona del agua dulce del río de la Plata. En especial en la zona de la balandra. Sí, en la balandra. Y bueno, muy buenas corvinas. Si no tienen buen porte todavía, pero buena cantidad. Es tiro a tiro. ¿Dónde pueden sacar ya de buen porte, eh? Están saliendo para el lado de la costa. Sí, para acá del norte ya están saliendo unas buenas, buenas rubias. Sí, va arrimando la corvina y se pone costera en esta época. Así que es una linda actividad para desarrollar. Tanto en kayak, como poder contratar uno de los guías que salen de Berizo. Y tienen que contar más o menos, por lo que estuvimos mirando, entre 2.000 y 2.500 pesos por pescador, la excursión embarcada en la zona de Berizo. Después tenés de la zona de Punta Lara, ¿no? Sí, en Punta Lara, el club Río de la Plata y el municipalizado. Están saliendo muchas carpas grandes ahí en el cajón. Puedo tirar ahí abajo y te sale. Después lo que viene a ser la reserva, la columna 88, ahí los pescadores zonales con caña de lanzar están sacando muy buenos puertos de Pejarrey. 40, 45 centímetros. ¿Es el que está volviendo? Sí, lo que pasa es que el clima todavía está muy variado. Ese es. Después tenemos el espigón del club universitario, también con... Allá son todos pescadores de Pejarrey. 40, 45 centímetros. Y después tenemos la Isla Paulino. En la Isla Paulino hay mucho descarnador y está influyendo mucho en la pesca. Están saliendo solamente bagres, amarillo y algún que otro patí. Muy bien. Ya hace unos 15 días que viene de baja la Isla Paulina. Sí, mucho descarnador. Sí, sí. Bueno, pero hace un mes atrás se pescaba muy bien en la Isla Paulina. Tenemos vuelta obligado para el lado de San Pedro. En la zona de vuelta obligado, el informe que tenemos es de costa. Únicamente está nula la pesca. Fueron unos conocidos, estuvieron tres días y no sacaron nada. La zona de vuelta obligado de costa. Embarcado yendo a las lagunas donde el pescado sedentario, territorial como la tararira, se está pescando muy bien, pero ya hay que embarcarse y ya hay que ir con una excursión con gente de la zona. También tenemos el Rincón del Nogoyá, un pesquero por excelencia, por la variada. Únicamente por la variada. Está en una zona excelente, está pasando un momento excelente, perdón, en cuanto a la variada Rincón del Nogoyá en Entre Ríos. Analia, ¿qué más tenés? Bueno, yo me vuelvo para la costa. En las barrancas del norte se están dando, como te decía, unas corbinas rubias de lindo porte, tanto de costa y mucho mejor embarcados. En las barrancas del sur están saliendo muchos y muy lindos peces elefantes. Estuve viendo con unos amigos que estuvieron por allá. Y bueno, a vos que te gusta el kayak, de kayak espectacular. Y de costa también están saliendo claromecó. Está saliendo el zargo, obviamente entre piedras. Perdón. Y están usando fundamentalmente camarón. Bueno, muy bien. Como la temperatura todavía no hace demasiado calor y todavía se puede extender, se sigue pescando muy bien en las lagunas. Tanto Villa Cañás, La Zoraida, en Santa Fe, sigue con sus buenos portes. El pejerrey no bajó, se sigue pescando a una distancia bien de flote, en 35 centímetros, 15 centímetros, 25 centímetros. Varia, pero no tanto. Y después en la salada de Madariaga se está pescando muy bien. Pejerrey es de muy buenos portes y se puede lograr muy fácilmente la cuota de 25. Hay que elegirlo. Se pesca muy bien, pero hay que elegirlo. Quédense con los buenos, porque a 25 se llega enseguida. Bueno, después tenemos la laguna Caquel Huincul, que es una laguna por excelencia para la pesca de tararira en sus dos modalidades, con carnada o con señuelos. Una laguna excelente porque al tener tanta vegetación, tanto gambarrusa como juncos, es muy difícil que se pique esa laguna. Tiene que haber muchísima cantidad de viento como para que se pique. Entonces es una laguna ideal para pescar en kayak entre medio de los juncos. Muy buenos portes de tararira. La verdad que está pasando por un momento muy bueno. Es una laguna que se la cuida mucho y año a año tiene una pesca de tararira excelente. ¿Alguno más? Sí, yo tengo información de Santa Teresita, que tuvieron unos amigos por allá. Sacaron buenas corvinas de costa, muy lindas corvinas de costa. Y embarcados está dando muy, muy bien la pescadilla. Al que le gusta la pescadilla vaya porque hay unos bancos espectaculares. Y me fui un poco más para allá, debido a que hay unos familiares en Uruguay, en Maldonado, por supuesto, y se los recomiendo a todos, la corvina negra. Es una pesca, chicos, fantástica. Acá mis compañeros se ríen porque saben que soy la loca de esa pesca. Pero se está dando muy bien y en alguna boca de arroyo está saliendo. En la boca de arroyo del Maldonado. Te gusta la corvina negra, la valle, se está pescando muy bien. Vi el informe, se está pescando muy bien. Hay un hombre que se llama García, que te lleva embarcado por la ría, para el lado del mar, más o menos unos 45 minutos, una hora de navegación. Hay varias islas. Yo siempre voy a una que se le dice en la isla de las Cañitas. La conozco. ¿La conoces? La conozco, sí. Bueno, y ahí con la marea bien alta, en esas tres horas, donde son las últimas tres horas de la creciente y la última hora, hasta antes de que baje, con cangrejo se está pescando muy buenas corvinas. Y salen también, si llevas anchoa, muy buena corvina rubia ahí también, en el mismo lugar. ¿Los cangrejos los sacás de ahí mismo? Del mismo lugar. Del mismo lugar los sacás, los sacás de ahí mismo. Hay que tener en cuenta también que en esa zona, hay zonas de muchas víboras y evitar los problemas. Sí, siempre con ropa. Con ropa de pantalón largo, botas con protección, nunca con casado abierto. Completito, ¿bien? Nos quedan unos minutitos. Vamos a agradecer otra vez Mario Montanía, salvador Busto, estuvieron en la hora anterior con nosotros hablando del long casting. Mario Montanía es un excelente armador de cañas, reparador de cañas, repara, arma. Vamos a dejar el teléfono de Mario Montanía, que es el 11-67-63-4040. Repito, 11-67-63-4040. Mario Montanía lo conozco hace, al final, cuantos años. Sí, te me preguntabas, ¿no? Sí, mirá, mirá. Pero yo lo conocía como Marito. Y bueno, arregla cañas, si tenés que reparar algo, excelente. Arregla y las personaliza también, porque vos le das una vara y te la arma. Exacto. Te la arma para lo que vos lo querés hacer. Muy buenos materiales, la verdad que sí, ya debía llevar una caña que tengo por ahí. Gracias por haber estado con nosotros, Hernán Echarrí. Gracias a todos ustedes, como siempre, muy buen informe. También agradecer a Marita, que siempre nos olvidamos, de Marita que está ahí, y a Martín. Bueno, gracias, Brian, por la operación técnica. Marcelo, gracias por haberte quedado. Sé que tenés un largo camino a casa ahora, pero gracias por la pasión que le pones a este programa. Gracias a todos, a la mesa, a los compañeros acá del equipo. Y muchísimas gracias a nuestros dos campeones. Muy, muy bien. Bueno, Analia. Bueno, será hasta el próximo martes. Por supuesto, gracias a Mario y a Salvador, que han venido, a todos los muchachos que estuvieron comunicándose, y a la mesa y al equipo. Y a todos los que participaron vía telefónica también. Lo último que les digo, que ya terminamos, nos queda un minuto. Tenemos una clínica de kayak en el club de pesca de Lanús, de Caraza, donde nos invitaron a participar de una clínica de kayakismo, donde vamos a ir con la gente de Navío Kayak, donde vamos a hacer un montón de sorteos gratuitos. La entrada es libre y gratuita. Y si ustedes se quieren quedar a cenar después de la charla, no tienen más que hacer que comunicarse por vía Facebook con el Club Caraza y anotarse ahí que le van a dar un número para los innumerables sorteos que vamos a tener y para quedarse a cenar. Esto fue todo por hoy. Otro martes pasó. Ya llegamos al cuarto programa. Empezamos en noviembre con todo. Gracias, chicos. Y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!